La pandemia se llevó a muchas personas queridas y quisimos que su recuerdo permaneciera con nosotros para siempre. Ahora también rendimos homenaje a nuestros asegurados de decesos y vida que fallecen cada año creando bosques memoriales DKV en toda España. Sus familias envían un mensaje que voluntarios de DKV transcriben en papel de semillas y reciben una foto única de su texto en el nuevo árbol plantado. Con el paso del tiempo, sus palabras se convierten en flores que brotan al pie de los pequeños árboles, reforestando espacios incendiados, restaurando la biodiversidad y mitigando la emergencia climática. Cuidamos del planeta porque su salud es también la nuestra. Los bosques memoriales DKV forman parte de nuestro compromiso de plantar un millón de árboles, a la vez que cuidan la salud emocional. Somos activistas.